a las empresas que están haciendo desarrollo en la medicina o que están haciendo desarrollo en la industria. ¿Por qué no desarrollamos la producción de paneles solares en Puebla? ¡Claro que podemos! Es más fácil, por la corrupción, por el moche, es más fácil que el gobernante se coluda con el socio, importe los paneles solares, se traiga un barco y les reparta los paneles solares a las escuelas. Es más complejo desarrollar tecnología en tu estado. Los gobiernos inclusivos desarrollan tecnología para la electromovilidad, bicicletas eléctricas, motocicletas, autos. Paneles solares. Esa parte es la que necesitamos desarrollar. Entonces, el modelo inclusivo de desarrollo es para empresas y es para gobiernos. Los gobiernos inclusivos generan distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza no es quitarle a los ricos para darles a los pobres. No es Robin Hood. No es esa la idea. No. Es que tengan todos oportunidades. Por eso el primero de enero, en mi pre-campaña lo que hice fue subir a la Malintzi. Porque es un mensaje. Que nadie se quede abajo. Que todos lleguemos a la cima. Puebla es un estado gigante. Gigante, amigas, amigos, emprendedores. Y nosotros que vivimos acá, debemos de tener esa referencia. Tenemos la Malintzi, tenemos la Sierra Negra, tenemos el Citlaltépeto, Pico de Puebla, tenemos el Ixtapopo y no tenemos un ecoparque.